Dos menores de edad que se desplazaban en una bicicleta metros arriba de Boro Santa Cruz pierden el control de la misma, yendo a caer precisamente a una cuneta. En este accidente les hubo lesionado un joven de aproximadamente 16 años, con trauma cronocefálico y otro menú de edad de 14 años, con posible fractura miembro superior. Estas personas fueron auxiliadas por unidades del Cuerpo de Bomberos y llevados al Hospital Regional de San Gil. Fue muy importante recordarle que a los padres de familia están muy pendientes de sus hijos, ya que en cualquier momento puede suceder un hecho, siempre que vamos a salir a practicar deporte, utilizar una bicicleta, debemos tener los acompañantes.